Vemos esta mata que se llama Dracena Roja, hay variedades de Dracena. Lo más normal es escoger y saber las puntas indicables para la reproducción. En este caso tenemos un corte de un tallo mayor, ya hicimos el primer corte. ¿Qué vamos a hacer? Buscar las puntillas adecuadas, porque ya un tamaño grande hacemos y se debilita y ya se puede perder o morir la planta. Lo que vamos a buscar en este caso son las puntas jóvenes, como estamos viendo aquí. Vemos esto, podemos cortar este tipo de punta que se llama Dracena. Al momento de que nosotros la coloquemos, son dos piezas a una pieza que se lleva a cada macetero. Vamos escogiendo, cuando nosotros cortemos la punta de reproducción, siempre hay que quitarle esta parte de abajo. Que lleve limpieza para que así sea mejor adaptable. Hay que escoger el tipo de planta y aunque el color sea determinado, después de un mes su color lo llama. Su color pinta al color indicable que es rojo con verde. Es como en esta ocasión, lo podemos ver donde lo vamos a instalar o donde lo vamos a sembrar. Puede ser en macetero o en bolsa grande. Ya después que hayamos cortado las dos puntas de Dracena, podemos colocarlo en dos macetitas o en una macetita, dependiendo de la cantidad de puntas o de plantas que hayamos obtenido. En este caso tenemos dos puntas. Llenamos el macetero. Y obtenemos esto. Al momento que hayamos sembrado, obtenido esta cantidad de puntas de Dracena, lo podemos colocar hacia el fondo. No es recomendable dejarlo muy encima para que sea resistente. Son dos piezas por macetero. Colocamos esta maceta. Puede ser que al determinado tiempo se acomode la planta a esta forma. Una altura que es aproximada de un metro, le puede medir a unos 50. Pero no hay ningún problema. Podemos cortar y los hijos siguen saliendo repollando del mismo tallo. y aprovechar las puntas como en esta ocasión estábamos haciendo con esta planta. ¿Cuál y cómo podemos coordinarla? ¿Y de qué manera podemos realizar algunos jardines acomodados con la variedad de Dracena? Como la que les estoy mostrando aquí. Podemos colocar otra planta adecuada si va pegado a la pared o ya sea alrededor de alguna palmera. En esta le voy a mostrar ahorita cómo sería un aprox de cada planta. Podemos combinar la Dracena si tenemos un montículo de tierra. Sembramos a como podemos hacer aquí y podemos acomodar esto que son listones blancos conocido como liriope. Este podría ser su combinación de la Dracena porque estamos teniendo una altura de color roja y listones blancos dos colores que son de dos niveles. Tenemos pegado a la pared y una escala de listón blanco. La terminación podremos colocar una piedra de colores rojas se puede llamar tesontla pero si es necesario de que su relleno y su preparación sea con tierra preparada combinada tierra maciza no porque no le sirve y al momento de haberlas colocado hay que regarla constantemente durante una semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!